Nos acompaña un paisano destacado a nivel nacional, un político que ha dejado huella en muchos corazones y por supuesto también en la historia. Un hombre guerrero, aguerrido, que hoy nos enorgulló este tenerlo con nosotros y por supuesto le agradecemos el apoyo que le viene a dar a esta alianza. Va por México y va por Puebla. Le agradezco también a mi homólogo Carlos Martínez Amador, con el cual hemos tenido la oportunidad de recorrer durante ya dos meses todo el estado. Muchísimas gracias mi querido Carlos. De igual forma le agradezco a nuestro delegado nacional, el jefe Obando, representante de nuestro jefe nacional, Marco Cortés, que de igual forma ha estado aquí ya lleva varios meses. De igual forma él ha podido dar fe de que de verdad en Puebla ya estamos cansados de los pésimos comienzos. Empezando por los municipales y por supuesto seguimos en el Congreso del Estado que no ha dado resultados y en la Cámara de Diputados que necesitamos un equipo. Y sin más preámbulos le dejo el micrófono a nuestro querido amigo Javier Lozano. Muchísimas gracias amigo. Pues me da mucho gusto volvernos a ver a todos ustedes en este último día de campañas previo a lo que será la jornada electoral de la elección más importante de nuestra historia. Y aquí tuvimos ocasión de platicar también con Carolina, con Mario, con un grupo de empresarios sobre la importancia de salir a votar este momento. Yo estaba afirmando y estoy convencido de que la próxima no solamente va a ser la elección más grande de la historia de México por cuanto sea el número de puestos o de cargos de elección popular que estarán en juego, sino que literalmente estamos en una disyuntiva. Disyuntiva entre democracia o dictadura. No estoy exagerando. Lo que ya estamos viendo a nivel nacional, a nivel federal, es muy preocupante. Son siglos de una descomposición constante de la cosa pública, de la economía, del empleo formal, de la vida y de la integridad de las personas, un aumento brutal de la delincuencia, un aumento brutal de la violencia política, de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, un manejo pésimo de la pandemia, un manejo pésimo del medio ambiente, una violación sistemática de la Constitución, un manejo faccioso de las instituciones del Estado mexicano para perseguir adversarios, un debilitamiento constante de la división de poderes, un debilitamiento también de los órdenes constitucionales, autónomos, una agresión cotidiana contra los medios de comunicación, reporteros, conductores, periodistas, investigadores, también contra los intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, un ataque también frontal contra la libertad de expresión y el derecho a la información, contra los derechos humanos fundamentales y últimamente, con lo que hemos visto en el caso de Tamauletas, hasta con el Pacto Federal. Entonces, sí, el tener no solamente victorias, y yo felicito a los tres partidos, porque lejos de que sea un motivo de vergüenza que se hayan unido estas tres fuerzas políticas, PAN, PRI y PRB, y yo orgullosamente he trabajado para gobiernos del PRI y para gobiernos del PAN, desde ser pasante hasta ser secretario de Estado y ser senador de la República, orgullosamente en esos partidos en los que he militado, y veo también gente muy valiosa en el PRB, y qué bueno que hubo generosidad a altura de miras, y que decidieron esto en aras de un bien superior, porque además, hay que decirlo con todas sus letras, si tanto critican al PRI y al PRI, interiores, como decía que no era, al momento de gobernar y de ejercer el servicio público. Y aquí estamos para dar el debate, el debate de las ideas y también de las propuestas, pero no podemos permitirnos porque lo que está en juego, insisto, ya nada más es quién gana o quién pierde, o qué partido va a tener tal o cual número de diputados en la Cámara Federal, en la Cámara de Diputados, o en los congresos locales, o quién va a ocupar tal o cual alcaldía. Se trata de ver en serio si vamos a seguir con nuestras leyes, Estado de Derecho, instituciones, democracia, libertades, propiedad privada, competencia económica y derechos humanos fundamentales. Ah, y desde luego división de poderes. Entonces, el llamado es a la conciencia, a la participación ciudadana, estas cosas no van a llegar solas, no van a llegar solas, y lejos de sentirse aquí avergonzados por haber hecho esta alianza como nos quieren hacer ver en Morena, tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de que se privilegió la generosidad y la altura de Minas en aras, insisto, del bien común. Qué bueno, y si de eso se trata, de ver quién somos mejores, pues órale, también hay que hacerlo, y hay que debatir, y hay que competir, y a la buena, en paz. Y como lo he dicho y lo repito, el único momento en que todos los mexicanos somos iguales, todos, el único momento es a la hora de votar, porque todos los votos son libres, directos, secretos, universales. Todos cuentan lo mismo, todos valen lo mismo. El voto del hombre más acaudalado del país, el del agujero, el hombre más humilde de este país, todos valen, pero solamente van a valer en la manera en que se cuenten, y para contarse hay que asistir, hay que acudir a las obras. Parece lugar común de siglo, pero así como votar su derecho es también una obligación consagrada en la Constitución mexicana. Hay que hacer valer nuestro derecho, pero también hay que cumplir con nuestra obligación ciudadana. Y hay que hacerlo de una manera consciente, consciente, alegre y participativa. Y después también exigirle a nuestros representantes populares que hagan las cuentas y que hagan las cosas como Dios no. Pero también aquí vine a hablar con los empresarios, porque pienso que a los empresarios se les está maltratando brutalmente. En los tres órdenes del gobierno, estaba hablando del gobierno general, pero también aquí al gobierno estatal, con Barbosa y la reunión municipal, con Claudia. La verdad es que esto es una cosa muy lamentable, que no los volvieron a ver en un solo momento durante la pandemia, ni un apoyo, cerraron más de un millón de micro-petenas y medianas empresas, 12 millones de personas más ya se fueron a la condición de pobreza. Tenemos, pues hombre, 5 millones 400 mil chavos que tuvieron que desertar de las escuelas, no sé cuántos empleos, bueno, no se ha creado para acabar pronto ni un empleo, ni un empleo desde que inició la administración. ¿Por qué? Porque no se han podido recuperar los que se perdieron. Nada más por esa misma, por esa sola razón. Y se dice al presidente que estamos a todo dar y compren refinerías que no se van a parar malita la cosa y hoy le entré en los puertos ya formalmente la Marina Mercante a la Secretaría de Marina, cuando dijeron que no iban a militarse el país, contrario a lo que dice el 129 de la Constitucional, todo mal, todo mal, con sus caprichos presupuestales, y por eso necesitamos tener mayoría o quitarle la mayoría a la Cámara de Diputados para que ya no sigan con estos caprichos presupuestales y sigan haciendo con el dinero de los mexicanos lo que les penan. Así que, mis mejores deseos para nuestros candidatos, desde luego yo voy a votar todo, todo, por la alianza, todo. Y espero que el resto de los pueblanos hagan lo propio. Ya les dimos la oportunidad de estos ineptos y no lo aprovechamos. Ahora es el turno de recuperar a Puebla y de recuperar a México. Y eso yo soy el de esta parte. Gracias. 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 Gracias.